Yo vengo traiendo bombas para que quiera danzar Yo vengo traiendo bombas para que quiera danzar Este ritmo suavecito, que le hace trasudar Este ritmo suavecito, que le hace trasudar Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, y este abrocito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Escucha fiebre latina con el negro de la salsa Que te pone caliente con tu son y tu guaracha Ay, ay, para ti mi negra menta Ay, ay, yo soy el negro de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, y este abrocito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Baila mi son caliente, goza mi negra linda Ataca mi rubia hermosa, esta tu guarachita Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el nejito de la salsa Ay, ay, pies cafecito, ay, ay, con el nejito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el nejito de la salsa Ay, ay, con el nejito de la salsa Con el nejito de la salsa Con el nejito de la salsa Música Doctor DJ ¡Familia! Bosa con fiebre latina y el negrito de la salsa Bosa con fiebre latina y el negrito de la salsa Que te pone calientico con su son y su baracha Que te pone calientico con su son y su baracha Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, fiesta porcito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Escucha fiebre latina con el negro de la salsa Que te pone calientico con sus ojos y su baralla Ay, ay, para ti mi negra menta Ay, ay, yo soy el negro de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, fiesta besito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Baila mi son caliente Goza mi negra linda Ataca mi rubia hermosa Esta tu barachita Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, fiesta besito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Gracias por ver el video.